Música celta número 5. Nombre de la música. Un santuario pacífico. Autor Tristan Longhengren. Se recomienda usar esta música para dar la sensación de paz y tranquilidad a tus proyectos. Música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. 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 Música.